¡Ahhh! ¡Ya te van viendo! ¡El disabro se acaba! ¡Y te llamo a ver qué te llamo! ¡Y ahora te placer los ojos! Continuamos aquí en TVO a la una. Bueno, ya nos hemos trasladado con todo el equipaje, ¿verdad? Con todo lo que necesitábamos. Muy bien. Chicas, llegó el momento de jugar. No quiero dilatar mucho esto porque es importante también pasarla bien, reírnos un ratito y estar así, recontra moscas, recontra ágiles, recontra pilas. Vamos a jugar un jueguito que se llama 5 segundos para. ¿Ya? Les voy explicando y a ustedes me dicen quién se anima, ¿no? 5 segundos para decir, por ejemplo, no sé, pues lo que llevan en la cartera, ¿no? Son preguntas fáciles, pues, ¿no? Ya. Tres juegos que hayan jugado cuando eran niñas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero solamente en 5 segundos. Ya. ¿Ya? ¿Quién quiere jugar? Ale, ¿con quién? ¿Ya? ¿Quierela? ¿Ya? ¿Listo? Vamos. Síganme las vueltas. Ah, ya. Sí, allá, claro. Me cae el micro. Ya, a ver, vamos. Ahora. ¿Un mensaje para andar que el amor? Ya voy, ya voy. ¿Acá? Así se colocan, así, ajá. Este, el secreto de todos los juegos aquí es que todo es bailando. A ver. Eso. La misma baja es la voz. ¿Qué? Estamos tratando de llevar conmigo. No, no. Tranquila, tranquila. Dejas un poquito, dejas un poquito. Para Erika, sos un súper. Riquísimo. Riquísimo. Su desayuno. Riquísimo. Muy bien. Como les comenté, entonces vamos a jugar cinco segundos para. Aquí tienen el timbre, ¿no? Porque yo voy a decir la pregunta y la que tienen la respuesta. Presiona el timbre y da la respuesta y así es como se va a ir apuntando el puntaje, ¿no? ¿Quién va ganando? ¿Ya? Muy bien, chicas. Entonces, vamos a ver entonces nuestra cuñita de cinco segundos para. Quería verla especialmente porque ese es el cuerpo que me gustaría tener, ¿no? Ahí salgo yo. Ay, cállate. Tienes un cuerpo que yo quisiera tener. Bueno, y así un poquito, ¿no? Estamos, este... Y así andamos deseando a las mujeres, ¿no? Sí, sí. Pasitas que no. Ya, muy bien. Bueno, cinco segundos para. Bueno, entonces, ¿están listas para comenzar? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok, ya saben qué, bailando. Primera pregunta. Cinco segundos para que me digan tres cosas que se tienen que hacer antes de dar a luz. Cinco segundos. Cinco segundos. A hacer la maleta. Ay, son cinco segundos, son muy rápidos. Escucha, me dijo, estos cinco segundos se acabó. Claro, porque es una... Una vez que tocas... Ay, 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 yo pensé que una dieta tenía para pensar. Era de prueba, era de prueba. Cinco segundos. Era una prueba, era una prueba. Ya está bien. Escúchame, tú dijiste cinco segundos y sacó el tiempo. Sí, pues sí, ya. O sea, no puedes decir tampoco. No mentira. No, a ver, para que precisamente... Cinco segundos. Bueno, ya. Cinco segundos, ya. No, era una prueba, era una prueba. Ya, ya, era una prueba. O sea, si esta no la contabilizamos, ya, nada, nada. Listo. Ahora sí, bailando. Hay que pensar antes de apretar, entonces. Cinco segundos para tres cosas que se debe tener en el bolso de bebé. Pañales, pañitos húmedos y de cifín o cremita. Ahí está. Ya. Punto para hacerle la excelente. Bailando, bailando. Eso. Fue, a ver. Cinco segundos para que mencionen tres juguetes. ¡Ay, carajo! ¡Somos perfectas! ¡Solo, te esperes! ¡Estás riendo! Eso no era un juguete. ¡Esa es la parte alta del marco! Escúchame. No, lo que quiso decir es, vive el Perú, carajo. Claro, por favor, por favor. Es una expresión de folgorio, de alegría, qué sé yo. Ya, otra, rapidito, rapidito. A ver, cinco segundos para tres prendas de ropita de bebé. Ya. Body, pantalón y medias. ¿Lo tiene clara? Ya, acá, acá. No, ya no quiero apretar. El desquite, el desquite, el desquite. Cinco segundos para tres cosas que necesitas para bañar al bebé. Shampoo, jabón y recondicionar. Muy bien. Es que a mis hijas les hecha recondicionador de chiquititas. No, en serio. Desde bebé, ¿no? Peladita, por favor. No tienes un recondicionador para bebé. Lo que crezca, pero que crezca suave, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Esa es la actitud, esa es la actitud. A ver, cinco segundos para tres cosas que se tiene que hacer después de darle de comer al bebé. Limpiar la mesa, limpiar los cuchillos y limpiar el bebé. A ver, espérate. ¿Estás buscando limpiar los cuchillos? Sí, sí. Los cubiertos para lavar. Lavar la vajilla del bebé. Esperen, a ver, escúchame, ¿qué haces tú con tus hijos? Por Dios, me preocupa. ¿Cómo que limpiar los cuchillos? Es que cuando no quieren comer. Es sangre. Es solo para amenazar. ¿Y en eso te comas? Está muy bien, está muy bien. Limpiar los cuchillos. Dejémoslo ahí. Los cubiertos. Está bien, muy bien. Como recondicionario. Está muy bien, está muy bien. A ver, continuamos. Cinco segundos para... Tres cosas que se debe hacer si tu bebé llora mucho. ¿Vecerlo? 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 Yo sí, no, así. Tú los dejas llorar. No, a mí no lloran mucho. La verdad. No, son bien buenas. Es que era vecerlo, cantarle y la siguiente es lanzarlo. ¿Vecerlo, cantarle y mejor pierdo para que no me metan presa? Después de los cuchillos. No, está muy bien. Ya, rapidito. La última, la última, la última. Ale, atenta. Ya, estoy. Sí, sí, sí. Yo ya estoy. Cinco segundos para. Tres útiles escolares. Regla, lapicero, lapicero. Yo hubiera dicho viajera. Ya, ahora sí, el desquite, ¿eh? Esta facilita, atenta. Lo tienen que pensar bien, ¿eh? Cinco segundos para. Tres canciones de cuna. A dormir, a dormir, este, la estrellita y a pinpone su muñeco. Pero de cuna no es pinpone su muñeco. ¿Tú que yo lo canto pinpone su muñeco? Es para despertarte. No. Detrás de ti, de cartón, de la bala. Hay que tratar de cualquier cosa. Ahí está. Muy bien, ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no hizo, solo dijo dos. Tres, dos. Solo dijo dos canciones. Pero no le han contabilizado ese punto, ¿verdad? No, eso no. Previamente ya tenían los tres. No. Con el cuchillo. Íbamos dos y dos. Oye, qué gracioso. O sea, que pinpone su muñeco es para animar. Animar, que es la canción de ánimo. O sea, es, o sea, pinpone su muñeco. Se lava la carita. Si se lava la carita es para que se despierte. Escucha, ¿no te has escuchado las canciones de cuna? Los crueles y los crueles que son. Yo le canto una canción de la estrellita bien bonita. ¿Qué le cantas tú, Ale? 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 Y ese es para activarlo, ¿no? Yo les canto despacito. ¿No les canto despacito? Claro, claro, claro. No sé si es despacito. ¿Y ahí tú qué le cantas, Ale? Despacito. ¿Despacito? Ah, despacito. Me pensé que esta canción... Ahorita lo vamos a ver a estar disparado. Despacito. ¿Y eso es para activarlas? No, mentira. No les canto eso. Ahí está, ¿eh? Sí, sí. Ahí está. Esa es la canción de ella. Oye, con esa canción despedimos a Alexandra Greya que se tiende. Yo quiero recoger a mi tío. Bailecito, bailecito, bailecito. Eso. Ahí está, con su ritmazo. Con máximo. Gracias, gracias. Gracias, compañera. Nos vemos mañana. Vaya volando, tiene que ir a recoger a las bebés. Vamos para allá, sí. Vamos a acomodarnos aquí. Pero desapareció, ¿ah? Se fue volando. Sí. Se fue volando. Se ha llevado el pollo, eso sí, ¿ah? Se ha llevado, se ha llevado. Partió, pero más rauda y con el plato en mano. Bueno, bueno. Me he preocupado, yo también con eso de los cuchillos. Bueno, nada. Yo creo que los pone a sus hijos en la pared y dice, pues, este, cómbe o si no, ¡pah! No, así, pero así, ¡pah! Me pasaron un meme, un ángel. Me hizo acordar a ti. Era una mamá dándole a comer, dibujo animado, que le decía, ahí viene el avioncito, ya llega el avioncito, el avión, el avión se está cayendo, el avión pierde una turbina, hay sangre por todas partes y el bebito no le queda otra que abrir la boca del trauma. De trauma. Me lo había salido. Bueno. La mamá lloraba, ¿no? Y lo hizo, le dio a comer. Mamás de todo tipo, por suerte, que viva la diversidad. Nos tenemos que ir a la pausa y regresamos para seguir conversando. Mándenos un mensaje, llámenos también al 619-0747. Regresamos en TVO a la una. Volvemos.